¿Ustedes quieren hablar, quieren escuchar cosas del destino? Yo tengo miles de casos del destino. El destino es importante. El destino es cuando yo veo una pareja que está en el destino. Por más diferencias que tengan, por más problemáticas que tengan, van a caminar juntos, se van a aceptar, se van a perdonar, se van a disculpar. Había un hombre que era muy mujeriego, pero muy mujeriego. Tan mujeriego que yo creo que tenía un gran problema edípico. Y se hizo mujeriego por un problema edípico. Buscando una madre, buscando una madre que lo quiera, buscando una madre. Buscando cariño y buscando afecto. Y buscando constantemente eso. Se hizo tan constantemente mujeriego. Posteriormente nació huérfano. Y fue creado adoptivo o algo así. Pero yo creo que dentro de lo que es una situación, digamos, de mujeriego, era una excelente persona. Era un ingeniero. Y toda secretaria que venía dentro del departamento, se la cargaba y ya quería salir con ella. Tenía la necesidad de decirle, vamos a cenar, vamos a almorzar juntos, vamos a cenar. Una necesidad de cargar y conquistar. Y ese hombre, un día, me viene y me dice, maestro, sabe que yo siempre vengo por mi parte espiritual, por, sabe que yo soy Rosa Cruz, yo vengo siempre por mi escuela y por mi logia. Y vengo también por mi trabajo, ¿no? Siempre mis dificultades laborales. Por primera vez le voy a hablar de algo distinto en tantos años que no le hablé. Usted siempre me dice que soy un viejo solterón. Soy solterón. Nunca me casé. Es verdad. Nunca me casé. El donjuanismo, el donjuan de Bayron, me afectó. Puede ser. Usted es donjuan. Donjuan. Pero, maestro, me siento atraído por una mujer. Nunca me atrajo una mujer como ahora. No me... Sí, sí. No me... Por primera vez que yo pierdo la cabeza por una mujer. Por primera vez que una mujer que no me da corte, y yo pienso en ella todos los días. Me dio corte al principio, pero cuando ella se enteró lo que yo era, que yo era donjuan, me mandó a Free Papas. Dice, a mí no me agarrás como a todas estas que tenés vos. Ustedes un harén de mujeres allá en la piscina. A todas las cargaste. Así que a mí, no. Yo no. Yo no soy esta, ni soy la de otra, ni soy la de otra. A mí, déjame tranquilo, déjame en paz. Fue algo, algo así, bien clarito. Y esa mujer, por una razón distinta, la conocí yo. ¿Por qué vino ella? Completamente enamorada de un hombre. Y después se dijo, pero usted trabaja en este ministerio, sí, de Obras Públicas, yo soy de Obras Públicas. Pilar, no te puedo decir el nombre, ¿no? Sí. Yo también trabajo en el mismo departamento. Sí. Ah, conoce a... Sí. Ay, Dios querido. Ese. Yo lo vi acá por eso. Digo, yo lo vi en la sala de espera. Yo dije, pero tú acá. Ah, ¿por qué estará este, no? Debe tener algún lío con alguna. Usted se lo está salvando. Eso era su forma de pensar de ese hombre. Lo tenía así, por abajo. Y la verdad, que cada mujer que lo conocía, le tenía ese concepto. No tenía otro concepto de él que de ese. Pero hubo un despertar en él tan distinto. Tan distinto. Cuando yo dije que hacía las meditaciones, meditaba, pedía a Dios que se termine todas esas mujerías que tiene. Todos esos programas. Me quiero casar. Ay, Dios. Él era cristiano. Hablaba de Jesús, de Cristo. Ay, yo sentía en la meditación que él estaba con Cristo. Ayúdame. Y ayúdame tú, María, también. Ayúdame. Quiero casarme. Quiero casarme. Pues, por primera vez, y yo digo, dígame una cosa, vamos a llamarlo Ernesto, ¿no? Ernesto. ¿De verdad que se quiere casarme? ¿Usted no me cree? Cuesta creer. Cuesta creer. Yo lo conozco a usted como 15 años. Usted venía a la calle Colonia. Todavía cuando yo tenía... Sí. ¿Se acuerda de aquella época, venía? Y ya pasaron tantos años y... Y usted nunca pensó en la mujer en serio. Usted siempre decía que usted, como su madre y su padre vivieron siempre separados, no pudieron estar juntos, que era un gran problema, que usted fue adoptivo, no sé, todos se acostaron de su familia y de su propia vida. Todo eso. ¿Que a usted no le interesaba casarse? ¿Para vivir como sus padres? No. El viejo, pobre viejo, una vida desgraciado. Y mi vieja una desgraciada. Y yo, ¿como ellos? No. Yo, como ellos? No. No. Yo vi a mi viejo llorar. Y lo vi llorar a mi vieja también. No. Yo no me caso. Pero ahora un día. ¡Ay! ¡Ay, María, Madre de Dios, ayúdame! Me quiero casar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este loco? Este ingeniero loco. Bueno, se había enamorado de una mujer y esa mujer también venía a verme que estaba enamorada de otro. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Y cuando él me habla de la mujer y me muestra la fotografía, la saqué de un lado que no se lo puedo decir. no saqué esa foto. Acá la tiene. Es el Dios querido. Esta mujer viene acá. Está enamorada de un hombre casado. Y que ella, el hombre casado, le dijo ya a ella que se está separando por ella y se va a casar con ella. Y este es la palabra de ella. Y el destino es esta con esta ingeniera. Dios querido. Cuando ella me dijo, ¡Ay! Yo lo vi a... Yo sé por qué viene. Debe venir porque debe tener una loca que lo quiere matar o un marido que lo está persiguiendo. Esta es la más amenazada. Porque decía la mujer, Dios querido, y yo en el medio, sabiendo una verdad tan distinta, una verdad tan distinta, que ellos son pareja. Son pareja. Ellos van a ser felices y se unen. ¿Y cómo los uno? ¿Cómo los junto? ¿Cómo los junto? ¿Cómo los junto? ¿Cómo agarro el cascabel y lo uno con la cobra? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Son dos razas distintas. Picotean distinto. Hablan distinto lenguaje. Matan de forma distinta. Envenenan. Están envenenados constantemente con un destino, con un camino totalmente equivocado. Yo le dije a ella, usted no puede venir a una charla mía. ¡Ay! Me gustaría. Yo le digo, voy a interrogar un tema que a usted le va a gustar. Lo invité a él. Y los dos se vinieron a la calle Tizangó a la charla. Y por una razón o otra se sentaron juntos, ¿no? Porque es como se conocen. Se sentaron juntos. Pero se sentaron juntos por sentarse. Nada por ninguna atracción. Él sí, loco por ella, loco. Pero ella ni lo quería ni ver. Y después me dijo, Dios maestro, ¿con qué me senté, no? Dios, ¡ah! Lo que... Él se sentó a la audomía y dice, es un atrevido, es una... es sinvergüenza. Y así se le conoce en todos los ministerios. Es un sinvergüenza. Eso es. Eso es. ¿Qué... ¿Qué... Es... Imagínse en mi imagen con él. ¿Sabes cómo uno pierde el punto sentado con él? Bueno, Dios querido. Hasta tal punto llegó la cosa. Y yo cuando vi juntito, yo digo, ¡ay, qué felicidad! Me inspiré para hablar. Y cuando ella después me vino a hablar, Dios, ese sinvergüenza se besó en todo el ojo mío. Bueno... 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 Cada vez era difícil. Difícil la situación. ¿Cómo hacer algo ahí y trabajar algo en eso? Y él pidiendo a María de Dios, María de Dios, enamorado. Por... Y yo le dije, ¡qué lindo que se me enamoró! ¡Qué lindo que ama! ¡Qué lindo que quiere! Que le dije, que era su destino. ¿Cómo hago que la mujer esa lo vea distinto a él? Que lo vea distinto. Un día... Un día... Una lluvia torrencial. Se levantaron todas las tormentas. Un ciclón en Montevideo. Y de la Plaza Matriz salieron los dos. Ella no encontraba taxi. Y él le abrió la... Ven, Angelita, yo te llevo. Yo te llevo. ¿Vos? Me dice, prefería ir en cualquier lado. Ir a pie, abajo de la lluvia, abajo de la torrente. No fue. Me encontraba taxi. No había nada. Pero este hijo de su madre todavía llovía. Y con el relato. Bueno, ella se sentó. No había más rebelde que se sentó. El destino hizo su papel. Creó la tormenta. Creó el huracán. Creó todo para que se sienten juntos. Y ahí hablaron. Horas enteras. Hablaron, hablaron, hablaron. De repente, ella lo miró. Como diciendo, no es tan horrible el hombre, ¿no? No era tan horrible. No era tan horrible. Tenía lentes de mucho aumento. No podía verle bien los ojos. Mucho aumento. Eso me mataba. Sacate los lentes, sacate los lentes. No está leyendo nada. Sacate los lentes. Somos compañeros hace muchos años. Ya teníamos esa confianza de decirle las cosas. ¿Qué me estás mirando con esos lentes? esos, 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 esos binóculos. No sé cómo lo llamo. Me ves doble. Me ves grande. Me ves distinta. No, yo te veo siempre importante. Ay, no te, no sabes cómo yo te veo. Con lentes o sin lentes, para mí eso es importante. Aunque no te vea, yo te veo. Yo te veo siempre. Y entonces, ahí nació la primera conversación de ella, distinta. Al otro día la llevó de vuelta, al otro día la llevó de vuelta a tomar café, pero cenar. Y nació de vuelta algo grande. Ella se sintió desilusionada de ese hombre casado, porque ese hombre, aunque siga a separar, no se separaba, no se separaba. Yo no quería que se separara. Ay, yo te luché para que no se separara. Porque no se separa, no vas a dejar a tus hijos, a tu mujer, por un destino que no es el tuyo, yo pensaba. Y la verdad que se cumplió. Se cumplió. Un día me viene ella a decir, dígame, Rolando, yo podía tener hijos, yo podía tener hijos. Esa es la edad que tengo, ¿no? Bueno, usted no la sabe, o la sabe. Yo tengo más de lo que usted piensa. Puede tener hijos. Era difícil. Quiero tener un hijo con él. Quiero tener un hijo con él. En mi destino ¿no hay un hijo? Hay. ¿Cómo hago para tenerlo? Porque no la adopta. Adopte usted el hijo. Y en adopción puede ser que aparezca el hijo del alma de él. O usted no cree en el alma. No cree una esencia. Ay, maestro, usted siempre me quiere convencer de cosas que cuesta aceptar. Un día usted me habló de este loco, pero hoy en día lo adoro, lo adoro, lo adoro. Dejó de ser aquel que fue en su pasado se terminó. Ah, yo veo, a veces andamos caminando y una mujer nos mira, nos saluda. Esa fue tuya también, ¿no? Dice, fue tuya, ¿no? Decime la verdad, fue tuya, ¿no? No sé, no sabes, no. No sabes, fue tuya. Y así, hablando, cuando veo una mujer cuando se sienta en la mesa de un lado y nos está mirando. Dios querido, no sé cómo ocultar a mi marido de las miradas de las mujeres, porque yo sé que hay un millón de mujeres que ya estuvieron con él. Todo eso me dice y me pide ella si puede haber un hijo. ¿Sabe qué tuvo el hijo ella? Lo tuvo. Pero no lo tuvo en su vientre. Lo tuvo con una señora que ella le dio un dinero y le dio al marido que tuviera relaciones con ella. Hasta tal punto. Voy a hacer de cuenta de las mil mujeres que tuviste, mil uno. pero ese mil uno no va a dar algo que no va a ser ni por tu gusto porque la mujer es fea, no te va a gustar. Pero dice no voy a poder dijo él, no voy a poder. Vas a poder porque me mato si no podés. No sé cómo hizo ella para que pueda para que le despertara el sexo y el alivio de esa mujer. Ella pudo hacerlo. ganó el vientre de la mujer con el hijo del marido lo que más quería tenerlo. Creo que el destino es tan fuerte que hace cosas imposibles, cosas ilógicas, cosas que parece que son paranormales y tiene una gran verdad, una gran verdad. Cuando el destino entra en la vida es maravilloso, es maravilloso. y Lot y Lot no 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 no